LaIguana.tv Mira, yo creo que cuando Chávez asume la responsabilidad del 4 de febrero da un mensaje político que es el mensaje del ejemplo que es el mensaje de asumir el error pero también plantear que se va a continuar que de hecho ahí está se asume la responsabilidad y se plantea el por ahora de modo que yo creo que eso es lo que a mucha gente animó que ver no solamente una persona que asuma un error viniendo de un sistema de errores viniendo de gobiernos que son errores uno detrás de otro y que cada uno le echaba la culpa al anterior y que además plantee que esto es una derrota coyuntural pero no es una derrota lo que se plantea en realidad es que el 4 de febrero es una victoria estratégica y cuando Chávez sale a declarar y además se identifica como un movimiento bolivariano hay también un interés por Bolívar que estaba completamente sumido a la ceremonia que estaba completamente sumido al flu al panteón a quitarse la gorra al entrar a la plaza Bolívar o no poder entrar en chores al museo bolivariano ese tipo de rituales que lo convierten más en ese culto oficial y el culto se le rinde a los muertos el 4 de febrero empieza a celebrarse a Bolívar como un proyecto vivo ahora nos queda hacer la pregunta ¿qué de bolivariano tiene el proyecto que plantea el comandante Chávez? ¿cómo lo vemos? ¿cómo vemos a Bolívar en el día a día? esa también es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros y nosotros nos hagamos siempre la iguana.tv la verdad hecha tendencia de la iguana